Es curioso que algo tan concreto y tan mensurable como el tiempo sea a la vez algo tan relativo. Una hora, sesenta minutos. Un minuto, sesenta segundos. Sin embargo, no es lo mismo pasar un minuto debajo del agua sin respirar que un minuto haciendo el amor. ¿Y si te dijeran que te queda un mes de vida? Ahí es donde te das cuenta que lo que importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. ¿Y si te dijera que te quedan solo veinticuatro horas? ¿Tú qué harías? Deprimirte, lloriquear por las esquinas, rezar, despedirte. La respuesta adecuada es vivir. Divertirte y no tener miedo a la muerte es lo que te da. Un maravilloso día de fiesta.